Hola a todos, bienvenidos aquí en un nuevo directo de La Verdad Ilustrada. Hacía tiempo que no hacíamos un directo y hemos sacado un poquito de tiempo para hablar un poco de la Palabra de Dios, de algunos temas que hemos estado subiendo pues sobre todo entre ayer y hoy y aclarar quizás un poco de conceptos, de ideas, etc. Entonces, bueno, a ver si se va conectando más personas. Una pregunta, ¿por qué cuando hablas en los vídeos lo haces un poco tímido? Ah, no, no sé, no me he fijado. Tímido no lo sé, quizás el hecho de grabarme o así, no sé, pero tampoco me lo noto. Lo que hemos de decir es que, a ver, nosotros cuando hacemos los vídeos, las vídeo respuestas no, pero lo que son un vídeo con un tema es un tema preparado. Es un tema pues que apuntamos, lo preparamos y hacemos un guión del tema apuntando pues todo lo que, para que no se nos escape nada, los versículos y demás. Entonces luego lo que hacemos es montar el vídeo y lo presentamos. Entonces, bueno, básicamente eso, quizás es la diferencia esa, que una cosa es el directo donde no hay un guión y la otra quizás es en los vídeos que subimos sobre doctrina generalmente, ahí sí que tenemos un guión y lo leemos o un resumen o ideas, y entonces las leemos de ahí y las exponemos. Pero en los directos es diferente. Entonces este sería el punto, quizás la diferencia entre el directo de ahora a los vídeos que subimos cada día. Saludos desde Bolivia, Daniel. Bueno, saludos, bendiciones a todos. Bueno, hemos estado subiendo entre ayer y hoy un par de vídeos, que bueno, todos los vídeos levantan polémica, ¿no? Claro, ¿qué postura? Bueno, vamos a hacer un poco de preguntas y respuestas y luego pasamos al tema, si Dios quiere. ¿Qué postura tenemos respecto al apocalipsis? Claro, es que el apocalipsis, hay un concepto del apocalipsis, es que las personas creen que el apocalipsis es el tiempo del fin. Y sí que es cierto que el apocalipsis, todo él apunta al tiempo del fin, pero es que el apocalipsis abarca desde el año 31, con la muerte de Jesús en la cruz. Nosotros decimos que Cristo murió en el año 31, no en el 33. Y avanza el apocalipsis con las siete iglesias, ¿no? Desde el año 31 hasta la segunda venida de Cristo y luego pues un poco más en el tiempo. Luego la parte quizás más escatológica del apocalipsis, pues estamos en ello, estamos en el momento en el cual la herida mortal que se le inflinge a la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, se está sanando, ¿no? Esa bestia, recordemos, es el papado. Y esa bestia va a recibir, bueno, recibió una herida mortal en el año 1798 por el general Vertier, por Francia, ¿no? Y perdió pues ese poder, trono y gran autoridad. Y luego el papado lo que hace es, durante ese tiempo, desde 1798 en adelante, ha trabajado, sobre todo a partir de 1920, no me acuerdo, ¿no? Con el Tratado de Letrán, 1920, 25, no recuerdo, el Tratado de Letrán, donde al papado se le vuelve a dar un territorio donde poder gobernar, ¿no? Y a partir de ese momento empieza a interactuar con diferentes naciones y, sobre todo, cuando lo hace con Estados Unidos, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, pues vemos que a partir de esa época, sobre los años 60, 70, 80, ¿no? Es cuando vemos que esa herida se va sanando progresivamente y al final terminará completamente sanada. La herida en el papado es sanada cuando otra vez vuelva a tener dominio, trono y autoridad, es decir, que sus leyes se promulguen, así como se promulgaban en tiempos de la Edad Media, pues se vuelvan a promulgar en el futuro leyes de carácter religioso por parte de países protestantes como los Estados Unidos o Europa, ¿no? Dime por qué mataron para imponer el cristianismo. Es que lo que impusieron no era el cristianismo, era un falso cristianismo, es lo que estamos hablando ahora, ¿no?, de la Iglesia Católica. Eso fue un falso cristianismo. A la vez, nunca en la Biblia encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento, no encontramos que haya una imposición del cristianismo, sino más bien al contrario. Ellos proponían, ellos predicaban, hablaban los discípulos y eran perseguidos. Y aquellos, Jesús lo dijo, ¿no? Si vamos a un lugar y no somos recibidos en esa casa, lo que tenemos que hacer es sacudirnos el polvo de las sandalias de nuestros pies y ya está. Y simplemente no podemos imponer a nadie la religión. Por lo tanto, el hecho de imponer es algo que no viene de Dios, sino del papado, del papado, perdón, de Satanás, ¿no? Él es quien impone, ¿no? Y la Iglesia también, su Iglesia, la Iglesia que no es de Dios, también impone, ¿no? O ha impuesto durante mucho tiempo sus doctrinas a base de espada, a base de fuego, a base de cautiverio, a base de poner, llevar a la cárcel, al calabozo, pues a todos aquellos que no creían conforme a lo que decía la Iglesia, ¿no? ¿Qué más? Saludos hermanos, bendiciones, desde Georgia a Estados Unidos. ¿He leído el Corán? No, no he leído el Corán, no lo he leído todo, he leído solo fragmentos. Pero yo con el Corán, y más abajo preguntan, ¿no? En relación a los musulmanes. Es que el problema que hay con el Islam, con el Corán, respetando las creencias de cada uno, es que la Biblia, la Biblia son 66 libros para nosotros, para los protestantes son 7 más, es que la Biblia está compuesta por escritos de muchas personas, todas ellas, inspiradas por Dios, que uniendo todos esos escritos formamos una verdad, ¿no? O se forma una verdad. Pero claro, son 66 testigos que afirman y confirman algo. El Corán, el Islam, es un libro escrito por una persona. Es como si ahora coge un libro y digo que nosotros somos creados por extraterrestres que vinieron aquí en forma de gato hace 30.000 años y nos han dejado pues una religión que es la religión de adorar gatos, etcétera, ¿no? Entonces, vale, yo lo digo, pero ¿quién me apoya? Lo que yo he visto, si he visto yo estos gatos que han venido en el pasado, etcétera, estos extraterrestres en forma de gato, etcétera. ¿Quién me confirma esto? Nadie, es decir, soy yo que lo digo, ¿no? Pues con el Corán sucede lo mismo, ¿no? El Corán es Mahoma, dice que recibe una revelación de un ángel, por cierto, una revelación contraria a la palabra de Dios, la cual ya nos advierte, ¿no? Que si viene un ángel, una persona, ¿no? Un ángel, y diera un evangelio diferente a este, sea anatema, ¿no? Por lo tanto, claro, es un solo testigo que me dice algo. Y yo, bueno, lo puedo creer o no, pero es que, claro, en la Biblia encontramos que son 66 testigos, ¿no? De 40 autores diferentes. Así que sí, a modo de entender, los musulmanes están errados, ¿no? Sí, ya nació nuestro bebé, por eso no hemos podido trabajar mucho estos últimos días, pero bueno, hoy ya hemos sacado un poquito de tiempo para hacer este directo. ¿Quiere decir que estos 2.000 años todos se perdieron sus almas por ser católicos? No, no, porque Dios también es justo, Dios actúa en justicia, y también cuando hay una ignorancia que no es voluntaria, sino que es una ignorancia involuntaria, porque la Biblia durante mucho tiempo fue un libro prácticamente prohibido, ¿no? Solamente no se permitían traducciones, ¿no? idiomas que no fueran el latín, el griego, el hebreo, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que no han podido tener acceso a la Biblia, pues van a ser juzgados según la luz que hayan recibido. La poquita luz, perdón, que han recibido, pues tienen que vivir acorde, conforme a esa luz. Entonces, Dios a cada uno los juzgará con justicia. Otra cosa ya es el tiempo de ahora, ¿no? Donde hay un acceso a la Biblia y las personas prefieren creer lo que dice un sacerdote, o lo que digo yo, incluso, en lugar de ir a la propia Biblia, ¿no? Y cada uno tiene que examinar lo que cree en base a la Biblia, no en base a tradiciones o en base a lo que dice un sacerdote, un pastor o lo que sea, ¿no? He escuchado que en el Génesis, cuando Eva come el fruto, tiene otro significado de fornicación. Puede ser que tenga otro significado también, porque como la Biblia juega muchas veces con la palabra fornicación, conocimiento, etc., pues es posible, ¿no? Mi religión, bueno, yo soy adventista del séptimo día, pero no, digamos que no practico, ¿no? Es decir, no voy a la iglesia los sábados, no voy a una iglesia, como diría yo, formada, establecida, ya que tiene el nombre de la iglesia adventista del séptimo día, sino que somos más de estar en casa y reunirnos en casa. A ver, ¿no son 66 testigos? Pues varios de estos libros, sí, es lo que decíamos, 66 testigos, porque son 66 libros, pero 40 autores, ¿no? ¿Qué piensas del Papa Francisco referente a los últimos tiempos? Bueno, creemos que el Papa Francisco, pues, ha levantado, pues, para limpiar un poco la imagen del papado, ¿no? Que, sobre todo con el último Papa, había sido, digamos que, es que estaba leyendo, perdón, ¿eh? Bueno, la imagen del papado había sido con Benedicto XVI, ¿no? Había sido bastante controvertida, ¿no? Su persona, su figura, entonces se ha levantado un Papa que ha renovado un poco la iglesia y lo que ha atendido ha sido puentes, ya no solamente dentro del mundo protestante o católico, aunque también es cierto que dentro del mundo católico hay muchas personas que están en contra, ¿no? del Papa Francisco, porque lo ven que es muy libertino. Pero, sin embargo, ha atendido puentes sobre todo al mundo, digamos, secular, al mundo que es ateo. Hay muchas declaraciones de políticos que son comunistas, ateos, y, sin embargo, ven al Papa, pues, como una autoridad, como un referente a seguir, ¿no? Y, al fin y al cabo, es lo que va a suceder, ¿no? La iglesia católica va a ser un referente a seguir y, bueno, pero ese es el error, ¿no? Que sea un referente a seguir y será un referente que no predicará y dirá o no hablará conforme a la palabra de Dios, ¿no? Pues, sin embargo, esas palabras bonitas y ese mensaje de amor, de unidad, de preservar esta casa común es lo que ha llamado la atención a las personas y van a aceptar, finalmente, lo que es la marca de la bestia, ¿no? Muchas de esas personas. ¿Israel se acaba en el año 2028? No sabemos, no sabemos. En relación a los 70, ¿no? Los 70 años y demás. Recordemos que la profecía de los 70 años es una profecía en el pasado, ¿eh? Es el tiempo que estuvo Israel cautiva en... O Judá, ¿no? Cautiva en Babilonia. 70 años, ¿no? ¿Cuál es la verdad central del Evangelio que predicas? Bueno, predicamos sobre todo cosas que quizás no se predica en el mundo popular, ¿no? Predicamos la vigencia de la ley, predicamos la segunda venida, predicamos también la victoria sobre el pecado, el hecho de vindicar el carácter de Cristo con nuestras vidas, el poder vivir una vida sin pecado, ¿no? Y poder, pues, ser luz, ¿no? Al mundo, pues, reflejando sobre todo el carácter de Cristo, que es el punto principal, ¿no? Del cristiano es poder reflejar el carácter de Cristo, que lamentablemente muchas veces no hacemos, ya sea en hogares o en nuestros lugares de trabajo, a veces, pues, no manifestamos el carácter que Cristo manifestó, pues, sobre todo en sus últimos momentos, ¿no?, de vida en el cual, pues, él fue vituperado, fue abofeteado, escupido, burlado, etc. Y, sin embargo, él no abrió la boca, ¿no?, sino que se humilló y aún tuvo amor, ¿no?, por esas personas y nosotros, a la mínima, muchas veces saltamos, ¿no? Entonces, ese es el punto que quizás, como cristianos, deberíamos de tomar, ¿no?, en nuestras vidas, el poder reflejar a Cristo en todo. Si un terrorista se arrepiente antes de morir, es perdonado, ¿y qué pasa con sus víctimas? Si un terrorista se arrepiente antes de morir, sí, porque no hay marcha atrás, sí, claro, si lo hace de corazón, es perdonado. Y sus víctimas, pues, obviamente mueren y Dios las juzgará según, también, la luz que hayan recibido y según sus corazones, si han obedecido la voz de Dios, aunque hayan sido personas que quizás no han creído en Dios, pero hayan escuchado, ¿no?, la voz de Dios, porque Dios no se habla a todos, ¿no?, creyentes y no creyentes. ¿Mohamed vivió durante 40 años entre la gente? Él era analfabeto, no sabía escribir ni leer. Bueno, sí, 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 y lo creo, y Jesús también, Jesús sí que sabía escribir, porque, aunque no escribió ningún libro, pues sí que escribió en la arena, sabía leer, obviamente, pero no era docto, no fue educado, ¿no?, en las sinagogas, ¿no?, en las escuelas de los rabinos. Bueno, voy a introducir, ¿no?, un poco el tema que quería hablar, ¿no? Hemos hecho un poco de preguntas y respuestas, disculpad si no hemos respondido algunas preguntas. Sé que algunas personas me han escrito por Instagram, porque he visto alguna pregunta. Vamos a responder, ¿eh?, en Instagram os vamos a responder las preguntas, a ver si luego tomo un poquito de tiempo y respondemos, ¿de acuerdo? A ver, yo quería hablar un poco, porque ha sido un poco un tema controvertido, ¿no?, es decir, cuántas venidas del Señor Jesús hay en la Biblia. Es decir, el otro día, pues hablando, pues había unas personas que son judías, en las cuales dicen que solamente hay una venida de Cristo manifestada en las Escrituras. Obviamente en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no lo aceptan, ¿no?, porque no aceptan la figura de Jesús como el Mesías, ¿no?, que tenía que venir. Sin embargo, la Biblia nos habla de, no de dos venidas, sino de tres venidas. Eso es también un concepto que a veces cuesta un poco de entender, ¿no?, que Cristo viene a esta tierra tres veces, ¿no? La primera vez viene como Salvador, como Redentor, ¿no?, a morir por nosotros. Luego vamos a buscar pasajes en relación a esto. La segunda vez que Cristo vino, bueno, vino no, va a venir, es en la segunda venida, cuando ya no viene como siervo, ya no viene como ese cordero, ¿no?, que iba a ser crucificado, sino viene como rey a buscar a los suyos. Pero en esa segunda venida Cristo no toca pie en tierra, ¿no?, no toca pie en tierra. Él no viene, Él destruye la tierra y no toca pie en tierra. Y luego hay una tercera venida, después del milenio, en el cual después del milenio es cuando sí que Cristo viene en la Nueva Jerusalén, se crean, ¿no?, cielos nuevos y tierra nueva. Y a partir de ese momento es cuando los justos de todas las épocas heredan esta tierra, ¿no?, una tierra recreada, no una tierra como la tenemos ahora que está destruida. Y más, sobre todo, con la segunda venida, pues va a quedar totalmente destruida, ¿no? Entonces, entonces eso, hay el concepto este del milenio, ¿no? Hay un concepto de que el milenio, muchas veces, muchas personas dicen que el milenio es en la tierra, pero es que el milenio en la tierra no puede ser porque cuando Cristo venga por segunda vez, la tierra queda totalmente destruida, ¿no? Y como dice Isaías, ¿no?, la tierra también queda desolada y vacía, ¿no? Dice que estoy... Ah, bueno, perdón, no creo en tu Dios, ¿no? Sí, a ver, yo es un chico que le tengo estima, tampoco no lo conozco, ¿eh? Pero veo sus vídeos y, bueno, ignora muchas cosas, ¿no?, de las... Yo le dije, yo no me voy a prestar a hacer un debate en cuanto a si Dios existe o no existe. Porque, bueno, yo tampoco no soy un ducho, ¿no?, en todo el tema de la evolución. Y, bueno, tampoco yo creo que hay terrenos que quizás no debo de entrar, ¿no? Pero, bueno, he estado estudiando un poco sobre el tema y, bueno, alguna cosa sí que sé, ¿no? Pero yo lo que le dije, porque veo que sus vídeos básicamente no hablan entre... No hablan de la existencia... Algunos sí, sí que hablan de la existencia de Dios y otros no, ¿no? Pero generalmente se centra en coger pasajes de la Biblia y les da una interpretación errónea. Yo le dije, tú que preguntas y dejas ir muchos versículos de la Biblia, pues hagamos un directo en el cual, pues, hablemos. Tú me dices, mira, aquí manda a matar a niños, a jóvenes, a ancianos, a mujeres, a animales, todo. Entonces te damos una razón del por qué, ¿no? Que al menos entienda esto, ¿no? Entonces, eso, entrar en un debate en relación a si existe o no existe Dios... Para mí la existencia de Dios se tiene que reflejar en el carácter de cada uno. Es decir, a mí si me prueba que su no Dios, el ateísmo, es mejor, forma carácteres más justos, más honestos, más buenos que mi Dios, pues yo me rindo a su Dios no Dios, ¿no? Sin embargo, por eso es lo que hablaba, ¿no? Sobre todo el hecho de reflejar el carácter de Cristo, que muchas veces, como cristianos, veo que a veces a este chico, a No creo en tu Dios, muchas veces, muchas personas le desean la muerte, ¿no? Y le desean que cuando Cristo venga en las nubes, lo... ¿Cómo se dice? Lo fulmine, ¿no? Dios. Y claro, este pensamiento es que no lo debemos de tener con nadie, ni con nuestro peor enemigo, ¿no? Y entonces, por una persona, porque no cree así, nosotros debemos de desear la muerte a alguien, ¿no? Si es que Jesús mismo, cuando lo estaban crucificando, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pues ese sería, ese debería de ser, ¿no? El pensamiento que debíamos de tener con No creo en tu Dios y con, pues, todo el grupo de personas que son ateas aquí y que, bueno, que es loable, el trabajo... Bueno, loable es el trabajo que hacen... No, loable no, es indigno. Para mí es un trabajo que hacen y ellos creen que están la verdad, exponen lo suyo y ya está. Mientras no se falta el respeto, pues, no hay problema, ¿no? Pero bueno, estoy abierto a poder hablar con él algún día. Entonces, eso, hablamos de las venidas de Jesús, ¿no? El mundo judío, el mundo que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Quién será el líder de los ateos? Será el Papa. Es que el líder de los ateos será el Papa. Lo iremos viendo con el tiempo, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo este tema, ¿no? De la primera, segunda y tercera venida, ¿no? Quizás toquemos un poco sobre este tema, ¿no? Hay dos Enoch en la Biblia. Puede decir que sí, que haya dos Enoch, pero uno es el conocido, ¿no? El otro no recuerdo bien, ¿eh? No es que no sé si hay otro personaje que se llama Enoch, pero no es una figura como el Enoch, ¿no? El séptimo, ¿no? Desde Adán. Entonces, vamos a ver. El mundo, pues, judío, el mundo que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, cree que solamente hay una venida, ¿no? Una venida del Señor. Y ellos lo que hicieron fue, o lo que han hecho ha sido confundir, confundir textos donde habla de la primera venida. No los han aceptado como Isaías 53, como Isaías 9-6, incluso Génesis 3-15, ¿no? Y lo que han puesto ha sido, pues, o tomaron, o ya han tomado, sucesos que hablan de Cristo en su segunda venida. Y, por lo tanto, cuando Cristo vino a la tierra para humillarse, vino para servir, para morir en la cruz, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque había preconceptos en sus mentes que no permitieron entender que Cristo era el Mesías, ¿no? Y aun cuando entendieron que Cristo era el Mesías, habían ido ya tan, 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 tan lejos, ¿no? En la negación que por orgullo no quisieron aceptarlo y al final lo que hicieron fue matarlo, ¿no? Entonces, el mundo, pues, judío solamente acepta una venida, ¿no? Del Señor, y dice que es una venida, la cual ya viene aquí a regir a toda tierra con vara de hierro y levanta a Israel, se sienta en el templo y reina, ¿no? Que ese es el concepto que los fariseos, pues, creían y por eso no aceptaron a... Entonces, perdón, es que voy leyendo, entonces, ellos no aceptaron, ¿no? Al Cristo que vino, ¿no? A humillarse, esperando un Mesías que tenía que venir a librarlos del yugo de los romanos. Ahora sucede lo mismo, ellos esperan un libertador que venga a librarlos del yugo de los palestinos. Entonces, el mundo judío, pues, cree o acepta una sola venida. El mundo protestante, a nivel general, entiende que hay dos venidas, aunque, bueno, por ahí también está todo el tema que dicen del rapto secreto y, por lo tanto, pues, podrían decir incluso tres venidas, ¿no? Pero en un concepto así general se hablarían de dos venidas, ¿no? De la primera venida como cordero, ¿no? Y la segunda venida, ya como rey de reyes, a reinar sobre la tierra, ¿no? Ese es el concepto. Pero, estudiando la Biblia, nos encontramos que hay tres venidas del Señor. Falta una venida ahí. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo, Él no viene a reinar sobre esta tierra, que es lo que hablábamos al principio, sino que viene a llevarse a los suyos. Viene a resucitar a los justos, los arrebata en el aire y luego, después de mil años, se viene aquí la tierra, bajando a Nueva Jerusalén, se recrea la tierra y, por lo tanto, una vez hay la destrucción, ¿no?, de los impíos, los cuales son resucitados en esa segunda venida, en esa tercera venida, perdón, y después se vive eternamente en esta tierra, ¿no? Pero vayamos por puntos. La primera venida la encontramos, por ejemplo, en Génesis 3.15. En Génesis 3.15 vemos la primera venida del Señor Jesús, ¿no? que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando Dios con la serpiente, ¿no?, con Satanás. Y dice que, a partir de ese momento, habría una enemistad entre los hijos de la mujer, es decir, de la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Es Eva? Sí, pero es que la mujer es el linaje, ¿no? Es la iglesia de Dios, es esa mujer que va desde el Antiguo Testamento hasta la segunda venida. Es esa mujer, ¿no?, también que vemos en Apocalipsis 12. Dice que habría una enemistad entre la simiente, ¿no?, los hijos de la mujer, es decir, toda la descendencia de la mujer. Habría una enemistad con toda la descendencia de la simiente de Satanás, es decir, todos aquellos que son conformados con el carácter de Cristo y todos aquellos que son conformados con el carácter de Satanás. Y obviamente habría una enemistad, ¿no? Obviamente vimos esa enemistad con Caín y Abel. Caín era del maligno, como nos dicen, ¿no?, y era de la simiente, no de la mujer, sino de la simiente de la serpiente. Y Abel era de la simiente de la mujer. Es decir, uno es linaje de Dios y el otro es linaje de Satanás. Dos iglesias confrontadas, antagónicas, con dos caracteres totalmente opuestos. Y aquí nos dice que finalmente habría, la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente y la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, ¿no? Aquí lo que vemos es la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, cuando murió en la cruz, él es cierto, fue herido en el calcañar. ¿En qué sentido? Fue muerto, sí, pero resultó de los tres días. Su herida no fue una herida de muerte, aunque murió, pero vivió al cabo de tres días. Sin embargo, sabemos que una vez Satanás se le inflige la herida en la cruz, ya no hay nada que hacer. Es decir, a partir de ahí ya pierde la batalla, ¿no? En Apocalipsis 12, precisamente, en Apocalipsis 12, nos habla del momento en que Satanás pierde esa batalla y es expulsado del cielo por segunda vez. Recordemos que la primera vez es expulsado como habitante del cielo y la segunda vez es expulsado como acusador de los hermanos. Entonces, nos dice, ¿no? Nos dice, entonces hay una gran voz, eso en Apocalipsis 12, el versículo 10, ¿no? Entonces, hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Cuando la muerte de Jesús en la cruz se establece el reino de Dios, ¿no? Sí, dos veces, ¿no? Preguntan, sí, Satanás es expulsado como habitante del cielo, es expulsado como habitante del cielo antes de que el hombre fuera creado, pero luego es expulsado como visitante. ¿En qué sentido visitante? Recordemos que dice, en el versículo, Apocalipsis 12, versículo 10, entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Es lanzado fuera el acusador, es decir, ¿por qué? Porque Satanás, una vez obtuvo victoria sobre Adán y Eva, especialmente sobre Adán, entonces todos los reinos pasaron a formar parte de Satanás. Recordemos que hay un momento en las tentaciones de Jesús que le dice, ¿no? Todo esto me ha sido entregado, ¿no? Y a quien quiero lo doy, ¿no? Si postrado me adorades, todo esto te daré, ¿no? Si postrado me adorades, ¿no? Le dice Satanás a Cristo. ¿Por qué? Dice, todo esto te daré, si postrado me adorades, porque a mí me ha sido entregado. ¿Cuándo le fue entregado? Pues cuando Adán pecó, el reino fue entregado, el cetro, digamos, de gobierno de este mundo, fue entregado a Satanás y después de ser entregado a Satanás, Cristo viene y recupera aquello que Satanás había robado, ¿no? Pero sin embargo, durante todo ese tiempo, Satanás podía ir al cielo y tenía acceso al cielo no como lugar para vivir, sino lugar para acusar delante del Padre, ¿no? Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador, es decir, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, ¿no? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿no? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, una vez cuando Cristo muere, es entregada el cetro de... Bueno, sobre todo cuando Cristo asciende al cielo, entonces examina, ¿no?, que ese sacrificio de Cristo, que sea correcto, que sea perfecto y por lo tanto recibe el reino, ¿no?, futuro. A partir de ahí empiezan a venir a él, digamos, todos aquellos que se inscriben, ¿no?, en el libro de la vida, ¿no? Entonces, la primera venida, pues la vemos ya en Génesis 3.15, ¿no? También la vemos en Génesis 22.2, cuando nos habla sobre Isaac, ¿no? Isaac, cómo carga la madera, cómo Isaac es un tipo de Jesús y cómo Isaac iba a entregar su vida, ¿no?, para que Abraham también entendiera, ¿no?, del amor de Dios y del sacrificio, ¿no?, de Dios al dar a su único hijo, ¿no? Y recordemos lo que dice en Génesis 22. Es que muchas personas dicen eso, ¿eh?, que no hay una primera venida o que hay una primera venida, pero no viene a morir, sino que ya viene a reinar, ¿no? La primera venida viene a morir, ¿no?, y a recuperar aquel cetro que fue pasado de Adán y Eva a Satanás, ¿no? Entonces recupera, compra con su sangre lo que le pertenecía, ¿no?, y que le haya sido usurpado ilegítimamente por Satanás, ¿no? Recordemos, ¿no?, en Génesis 22.2 dice y dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único, tu único, ¿no?, es decir, Isaac, ¿no?, el único, el primogénito, ¿no?, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Justamente ese monte es el mismo monte en el cual Cristo murió en la cruz, ¿no? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, ¿no? Recordemos dos siervos, los que estaban en la cruz, ¿no? Y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y más adelante dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo, ¿no?, sobre Isaac, su hijo. Isaac carga, no fue el único, ¿no? Sabemos que antes tuvo, ¿no?, también a Ismael, pero fue su único hijo porque fue el hijo de la promesa. Recordemos que el otro fue hijo según las obras, ¿no? El otro fue, Isaac fue el hijo según la fe. Y aparte, uno es hijo legítimo, ¿por qué? Porque uno es hijo de Agar la esclava y el otro es hijo de Sara, ¿no? Y la Biblia dice, tu único hijo. Por lo tanto, Dios no cuenta a Ismael como hijo, ¿no?, de Abraham, sino que a Isaac lo cuenta, ¿no? Entonces le carga, ¿no?, le carga la madera, la leña sobre su hijo Isaac para que éste sea sacrificado, ¿no? Así como Cristo cargó la cruz, ¿no? Entonces, vemos en todo el Antiguo Testamento vemos muchas promesas en relación a la segunda venida. Incluso los Salmos, el Salmo 22, creo que es, nos habla, ¿no?, sobre la muerte de Jesús en la cruz. Y nos explica, ¿no?, cómo tenía que venir este Mesías, ¿no? En el capítulo 22, versículo 1, ya habla, ¿no?, el Salmo de David dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desemparado, no? Jesús estaba citando este Salmo, ¿no? Lo estaba citando, pero a la vez también lo estaba viviendo, ¿no? Estaba viviendo esa separación que hay entre el hombre y el pecado porque él cargó, recordemos, todos los pecados y sintió esa separación que van a sentir los impíos ya cuando caigan las plagas y se hayan apartado completamente de Dios, ¿no? No sentirán su presencia, ¿no? Dios, Jesús, en este caso, no sentía la presencia de su Padre, ¿no? Luego le dice, en el versículo 7, hablando, es algo que habla en relación a David, es algo que él sintió, pero a la vez también es profético para Jesús, ¿no? Porque dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? También en la cruz, cómo menean la cabeza, se burlan. Luego, más adelante, en el versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Recordemos que a Jesús no le quiebran los huesos, ¿no? Miqueas, ¿no? Cinco, ahora lo leeremos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Recordemos que tienen que romper, ¿no? Esos vestidos los reparten, ¿no? Y sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Echaron suertes, ¿no? Sobre la vestidura, ¿no? De Jesús. Entonces, lo que vengo a decir es que se habla en el Antiguo Testamento, hay mucho más, ¿eh? En Salmos, tengo aquí apuntado el Salmo 69, el Salmo 118, el Salmo 150, Isaías 9, 6. Y nos dicen, Miqueas, este no lo tengo apuntado, Miqueas 5, 12, ¿no? O 5, no, capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahora, a ver si encontramos Miqueas, ¿eh? Está hacia el final. A ver, Sufonía, Abacuc, Miqueas. Miqueas 5, versículos 1 y 2. Sí, también, mira, los tenía aquí marcados, ¿no? Pero tú, Belén, éfrate pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿no? A la vez, también, lo que decíamos, ¿eh? y ya terminaríamos de la primera venida. Hay mucho más, ¿eh? Hay muchísimo más. Pero, en Isaías 9, 6, dice, ¿por qué un niño nos es nacido? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A la vez, también, todos los sistemas de ofrendas y sacrificios que se realizaban en el, en el, en el Antiguo Testamento, en el, en el tabernáculo, todo ese, el cordero simbolizaba, prefiguraba a Cristo, el sacerdote prefiguraba a Cristo, la sangre prefiguraba a la sangre de Cristo, el sumo sacerdote prefiguraba a Cristo, todo prefiguraba a Cristo, ¿no? En su primera venida, pero luego también en todo el resto de ministerio, ¿no? En toda la obra que está ahora mismo Cristo realizando, Muchas personas dicen, no, Cristo muere en la cruz, dice consumado es, y termina el plan de la redención en un sentido hasta la segunda venida. No es cierto, no es cierto, es cierto que dice consumado es, y se termina parte del plan de la redención, al menos en la parte del tabernáculo, la parte del santuario, lo que es en el atrio, ¿no? En el atrio es donde Cristo muere en la cruz, ¿no? Y es donde se decollaba el cordero. Luego, recordemos que sucedía, ¿eh? Luego no se terminaba ahí, sino que el sacerdote también se lavaba las manos en el lavacro, símbolo de la resurrección, del bautismo nuestro, ¿no? Y de la resurrección de Jesús, pero luego el sacerdote pasaba al lugar santo, y empezaba una obra de mediación por su pueblo, escuchando las oraciones, solo mediación, no perdón de pecados, no borramiento, mejor dicho, de pecados, sino solamente se escuchaban las oraciones, y se perdonaban, ¿no? Pero los pecados no eran borrados. No es hasta que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y a partir de ahí, en ese lugar santísimo, ahí sí que había borramiento de pecados en ese día de expiación de Yom Kippur, ¿no? En el cual, pues, los pecados eran borrados, se hacía un sacrificio por el cordero, Que era Cristo, y otro por Azazel, ¿no? Y a Azazel se le cargaban todos los pecados, que Azazel era símbolo de Satanás, se le ponían, se le transferían de una manera simbólica, todos los pecados a ese macho cabrío, ¿no? Y era llevado al desierto, y dejado al desierto, que es lo que va a suceder con Satanás en la segunda venida. Cuando Cristo viene, todos los pecados arrepentidos son transferidos a Satanás, son puestos encima de Satanás, así como el sistema típico, como el sistema en el Antiguo Testamento decía y hacía, y entonces Satanás carga durante mil años, carga los pecados de todos, ¿no? Y de mientras, los impíos han muerto, quedan aquí en la tierra muertos por el resplandor de la segunda venida, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, el Levítico 21 nos habla del cordero sin defecto, también que en la Pascua no se debía de quebrar ningún hueso del cordero, todo eso son símbolos que apuntan a la primera venida de Jesús, ¿no? De cómo no le quebraron ningún hueso de su cuerpo, de cómo el cordero debía ser sin mancha, de cómo el sacerdote no podía ser tullido, no podía ser tuerto, no podía ser cojo, ¿por qué? Pues porque era un símbolo de Cristo, y por lo tanto, el sacerdote debía ser perfecto, ¿no? En cuanto a su aspecto físico, ¿no? ¿A quién es engañar Satanás tras pasar los mil años? Buena pregunta, iremos a eso, pero la vamos a responder. Sí, recordemos que cuando Cristo viene por segunda vez, hay una resurrección de los justos, es decir, todos los justos de todas las épocas, desde Abel, que es el primer mártir, hasta el último mártir que ha muerto en Cristo, todos ellos son resucitados en la segunda venida, cuando Cristo viene en las nubes, ¿no? Y son arrebatados en el aire para recibir al Señor, ¿no? En el aire, unos, los justos resucitados, resucitan incorruptibles, y los que están aún vivos, los que han quedado, que han pasado por todo el tema de la, por todo el tema de la tribulación, ellos son transformados, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y ambos, tanto resucitados como justos, que han quedado vivos, todos ellos son llevados al aire, ¿no? Para recibir al Señor en el aire. Pero, ¿qué pasa? Que cuando Cristo viene por segunda vez, Él viene con fuego consumidor, y Él consume, consume el pecado, y como hay impíos que tienen pecado, lo que hace es consumir a los pecadores, ¿no? Y por lo tanto, esta tierra únicamente queda Satanás, sus ángeles, y el resto de personas están todas muertas, salvo los justos de todas las épocas, más los 144.000, que están con Cristo en el cielo. Y después, en el, después del milenio, cuando baja la nueva Jerusalén, lo que hay es una segunda resurrección, que he visto que por ahí decían, la segunda resurrección, en la cual, resucitan todos los muertos, que no han aceptado al Señor. Está Nerón, está, bueno, no puedo decir tampoco así nombres, ¿no? Judas, Saúl, personas que sabemos que se han suicidado, y no, y no han aceptado al Señor, ¿no? Personas que, que se han opuesto al gobierno de Dios, y a sus súbditos. Personas que no han querido aceptar también al Señor Jesús, ¿no? Y todos ellos son resucitados, una amplia multitud, que llena toda la tierra de impíos, ¿no? Todos los antidiluvianos, todos los que murieron, por castigo divino, en el Antiguo Testamento, todos ellos vuelven a resucitar, y todos ellos se encuentran cara a cara con el, con Dios, ¿no? Con Dios y con Jesús, ¿no? Con Cristo. Y entonces Satanás engaña a aquellas personas, y es cuando en Apocalipsis 20, ¿no? Dice que van a, van hacia el campamento, ¿no? Hacia la ciudad, pero lo que sucede es que todos son consumidos, ¿no? Unos lanzados al lago de fuego, y ahí durante mucho tiempo estarán Satanás, bueno, el dragón, la bestia, el falso profeta, serán y quemarán durante mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Baja con la esposa a la iglesia? Sí, baja con la Nueva Jerusalén. Todos los súbditos, todos están dentro de la Nueva Jerusalén, y bajan, y entonces la Nueva Jerusalén se pone aquí en esta tierra, y es cuando se para, ¿no? El monte Sillón en dos, pero claro, muchas personas toman este evento y lo toman en la segunda venida, pero esto va a suceder en la tercera venida, ¿no? Vamos a leer primero sobre la segunda venida, ¿de acuerdo? En la segunda venida, Salmos 97, ¿no? Salmos 97 nos habla sobre esta segunda venida. No nos extenderemos mucho, pero vamos a leer, ¿no? Esta segunda venida, en Salmos 97, si queréis buscar también en vuestras Biblias, Salmos 97, el versículo 3 al 5, habla sobre cómo será esta segunda venida, uno de los, una de las, ¿cuántas venidas hay? Hablábamos de tres venidas, ¿eh? Hemos hablado de la primera, de que viene Jesús a morir, ¿no? Viene como, como niño, ¿no? Viene como niño, inocente, sin pecado, vive una vida sin pecado, durante 33 años y medio, vive una vida sin pecado, y Jesús finalmente muere en la cruz, ¿no? Pero luego hay una segunda venida, que es la que vamos a leer ahora. En esta segunda venida, cuando Cristo viene, sucede lo siguiente, ¿no? En Salmos 97, del versículo 3 al 5, nos dice, fuego irá delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. Utiliza la prolepsis, ¿eh? Utiliza, pues, un recurso literario, que parece que sea algo que ya ha sucedido, ¿no? Pero es algo que en verdad debe de suceder aún. Dice, sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron, como cera delante de Jehová, delante del Señor, de toda la tierra. Eso es lo que va a suceder en la segunda venida. Los montes se van a derretir. Y si los montes se derriten, los edificios, los árboles, todas las construcciones hechas por mano de hombre, van a ser derretidos, fundidos por la presencia de Dios, ¿no? Nos preguntan si solo los 144.000 son salvos. Los 144.000 son aquellos que van a estar en pie en el momento de la segunda venida. De hecho, en Apocalipsis 6, es muy interesante porque en Apocalipsis, el capítulo 6, ¿no? Y me preguntaban antes, Dios le bendiga, ¿cuál es su nombre? Me llamo Alexis. Y bueno, no asisto a ninguna iglesia, pero me identifico con el movimiento adventista del séptimo día, sobre todo desde el año 1844 hasta 1915, más o menos, ¿no? Entonces decíamos que en Apocalipsis 6, hablando, hay unas señales, ¿no? En el versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, ¿no? Está citando a Isaías. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cuando Cristo venga, va a ser una venida espantosa para unos y para otros, va a ser un gozo, ¿no? Saber que Cristo ya viene. Pero habrá señales que se van a notar en el cielo, ¿no? El cielo enrollado, todo eso muchas veces lo hemos visto en películas de Hollywood, donde se ve como el cielo, como si fuera una puerta, ¿no? Dimensional, por donde aparece Cristo, ¿no? Pues en las películas vemos, ¿no? A veces también como un torbellino así, y por ahí es como una puerta, ¿no? Dimensional, pues sucede lo mismo. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, porque habrá un fuerte terremoto, ¿no? Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué hacían en las cuevas? ¿Qué hacen los ricos, los capitanes, los poderosos? Están hablando de personas que son impíos. ¿Qué están haciendo en las cuevas y entre las peñas? Porque dice que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Están ahí porque los justos, están ahí porque los justos, aquellos 144.000 que son vivos, han huido de las ciudades, han huido de los pueblos, han huido de todo lugar habitado, y se han tenido que esconder, así como hicieron los valdenses, así como hizo la iglesia de Dios durante mucho tiempo, que tuvo que vivir escondida. Y el lugar de refugio que encontraron fueron las montañas, los montes, las cuevas. Ahí se esconden, y por lo tanto, los impíos les están persiguiendo, y cuando están ahí a punto ya de tomarlos, es cuando aparece Cristo. Y entonces dice, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, claro, porque no quieren estar delante de la presencia de Dios, escondednos del rostro de aquel, que está asentado sobre el trono, o sea, el Padre, y de la ira del Cordero, el Hijo, porque el gran día de su ira, es decir, la segunda venida, ha llegado, y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y seguidamente, en el siguiente versículo, el siguiente capítulo, ya nos habla de los 144.000. Estos son los que se pueden mantener en pie, porque son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, y han podido reflejar el carácter de Cristo a la perfección. Han podido, no son Cristo, ni mucho menos, pero han reflejado su carácter, han vindicado a Cristo, han demostrado que es posible guardar la ley de Dios en obediencia a sus estatutos, a sus mandatos, no por ellos mismos, no por su poder, sino por el poder de Dios, ¿no? Recordemos que Cristo es sabiduría y poder de Dios, por lo tanto, el poder de Dios es dado en nosotros, y cuando Cristo mora en nuestro corazón, todo es posible, ¿no? Por eso dice todo lo puedo en Cristo, ¿no? Que me fortalece. Por lo tanto, estos son los que predican, ¿no? Correcto, en la gran tribulación, estos 144.000 están en la gran tribulación, y finalmente, cuando Cristo viene en las nubes, ellos son salvos, son aquellos que no pasan por la experiencia de la muerte, así como Elías, recordemos que en la transfiguración, que es un símbolo de la segunda venida, nos encontramos a Elías y a Moisés. Elías es símbolo de los profetas, pero también es símbolo de aquellos que van, o no van a pasar por la experiencia de la muerte, así como Elías fue traspuesto y llevado al cielo, ¿no? Y no pasó por la experiencia de la muerte, y justamente recordemos que estuvo huyendo durante tres años y medio, ¿no? Pues esto va a suceder también en el futuro, ¿no? Estas personas, estos 144.000, estarán en pie durante esos tres años y medio de persecución, ¿no? Pero a la vez también, en la... Enoch también, ¿no? Fue traspuesto. Pero sobre todo en la transfiguración, quien aparece es Elías y Moisés, ¿no? Elías, símbolo de los profetas, símbolo de aquellos que no pasaran por la experiencia de la muerte, y Moisés, símbolo de aquellos que sí que pasan por la experiencia de la muerte, pero son resucitados, en la segunda venida, ¿no? Por lo tanto, resucitados, más los 144.000, todos ellos, una gran y gran y gran y gran multitud, son los que irán al cielo y estarán con Cristo, pues, viviendo con él mil años, ¿no? Serán judíos, serán judíos de corazón. En Romanos 2, versículo, creo que es 27 y 28, nos dice qué tipo de judíos son, porque recordemos que en la Nueva Jerusalén bajan todos, están todos, y recordemos que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, y las 12 puertas, las 12 puertas son las 12 tribus, pero sin embargo nos encontramos que hay gentiles, personas que no son judías de sangre, están en la Nueva Jerusalén, ¿por qué? Porque son judíos de corazón, ¿no? Dice, y en espíritu se refiere a que sí, guardan la ley, pero no la guardan como letra muerta, y dicen, ah, bueno, pone ahí no matarás, bueno, yo no mato, pero lo odio, ¿no? Sino que en espíritu, no matan, no pueden matar, porque su corazón no los lleva a eso, a cometer homicidio, ¿no? Odiando a los demás. Y dice, la alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, estos 144.000 no son judíos, no son únicamente judíos, habrá seguramente judíos, pero son de todas también las, las naciones, ¿no? Entonces, sí, ese tema de la aparición de Moisés me hace explotar la cabeza, porque en teoría recién tendría que resucitar. Nos lo preguntan, ¿no? Es que Moisés resucita. Lo que pasa es que no está muy explícito en la Biblia, pero en la transfiguración sabemos que resucita, porque sabemos que los muertos nada saben. Y cuando aparece Moisés en la transfiguración es que realmente es Moisés. Resucita en Judas 1.9. En Judas 1.9 hay un conflicto, ¿no? Entre Satanás, entre el diablo y Miquel, por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué están luchando por el cuerpo de Moisés? Porque Dios quiere levantar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés muere a los 120 años y resucita en ese mismo momento, ¿no? En Judas 1.9. Judas 1.9 nos habla... Tenemos un tema en relación a Judas 1.9. Lo podéis encontrar. Creo que está en el apartado de Profecía o Segunda Avenida, no recuerdo bien, de aquí de nuestro canal de TikTok, ¿no? Entonces hablábamos que cuando Cristo venga, como leíamos en Salmos, viene con fuego, ¿no? ¿Consumidor? Hemos leído, ¿no? Lo que sucede en Apocalipsis, ¿no? Que está citando a Isaías 2, hablando de que escondednos, ¿no? De las... Escondednos y que caigan sobre nosotros las rocas y las peñas, ¿no? Y nos escondan del rostro de Aquel. Porque ya no viene Cristo como un niño inocente a salvar al mundo de sus pecados, sino que viene a llevarse a aquellos que han vivido una vida conforme a los requerimientos de Dios, ¿no? Vemos en Isaías 24. En Isaías 24 habla más sobre la Segunda Avenida. En Isaías 24, en el versículo 6, dice Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, ¿no? Con la Segunda Avenida, ¿qué sucede? Pues disminuyen los hombres, todos aquellos... Pensad que es una minoría, ¿eh? Los 144.000 en comparación a una gran multitud de personas que no se han querido conformar a la ley de Dios, ¿no? Y por lo tanto, cuando Cristo viene consume a una gran mayoría y quedan solamente esos 144.000. Luego sí que es cierto que hay la resurrección, ¿no? De todos los justos, ¿no? Viene a juzgar a las naciones. Bueno, les da una paga. Les da la paga que es la paga del pecado es muerte. Y los destruye a una. Es decir, en la Segunda Avenida los destruye a una. Ahí no hay un juicio en el sentido de que luego cada uno pagará conforme sus obras. Sino que la paga del pecado es muerte y con el resplandor de la venida del Señor todos mueren a una. Ahí no hay unos que mueren antes y otros después. Incluso... Os voy a decir algo. ¿Recordáis cuando Jesús dice, ¿no? De aquí en adelante veréis los cielos abiertos y el Hijo del Hombre, ¿no? Que viene y se escandalizan, ¿no? Los fariseos se escandalizan por eso. ¿Por qué se escandalizan? Ellos no aceptan, obviamente, a Jesús como el Mesías y se escandalizan cuando dice que vendrá, ¿no? Y que ellos verán. ¿Cómo puede ser que ellos, que están muertos, ahora están muertos, vean a Cristo venir en las nubes, en la Segunda Avenida, si estarán muertos? ¿Por qué? Porque habrá una resurrección, una resurrección, perdón, especial de todos aquellos que participaron de la muerte de Jesús en la cruz. Dice, en Apocalipsis 1.7, dice, He aquí viene con las nubes. Está hablando del Señor Jesús, ¿no? Y todo ojo le verá. Es decir, los 144.000 más todos los impíos verán que viene el Señor, ¿no? Por eso unos se quieren esconder y otros, en cambio, quieren ya recibirlo, ¿no? Y dice, He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, los que le traspasaron son todos aquellos que participaron de la cruz de Jesús, todos aquellos se van a levantar en el momento de la Segunda Avenida. Esas personas van a morir tres veces. La primera vez es cuando murieron en su muerte natural, en el año que murieran a principios en el siglo I, ¿no? Cuando murió Jesús, pues ellos fueron muriendo uno tras otro muerte natural, de enfermedad, lo que sea, pero murieron, ¿no? Todos murieron esa primera muerte. Sin embargo, van a volver a resucitar en la Segunda Avenida. Se van a levantar con sus ropas de hace dos mil años y se van a levantar y van a ver a Jesús venir en las nubes, ¿no? Y van a reconocer a aquel que crucificaron, a aquel que mandaron a la cruz. Lo van a reconocer y entonces lo reconocen, pero son fulminados. Y luego no vuelven a resucitar, hasta después del milenio, ¿no? Voy a contestar algunas preguntas en relación a este tema, a ver si... Yo casi no voy a la iglesia, pero le tengo miedo a Dios. Soy un impío por eso. Bueno, no hay que tenerle miedo a Dios, sino todo al contrario. En la revelación de Jesús vemos cómo es Dios, ¿no? Porque Él dice que quien no me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Por lo tanto, leyendo, sobre todo los evangelios, podemos entender el amor de Jesús, ¿no? Y el amor de Dios, ¿no? Para con nosotros, y sobre todo en Juan 3, 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces no hay que temer a Dios en el sentido de miedo, sino hay que temerlo en respeto, ¿no? En señal de obediencia y respeto, ¿no? En ese orden de ideas, los hijos de Dios pasaremos por la gran tribulación. Así es. Es que hay un concepto errado. Es que para mí todos esos son engaños que Satanás ha introducido a través de jesuitas, generalmente, de que los justos, la iglesia de Dios, no pasará por la tribulación. Entonces eso, ¿a qué invita? Invita, pues, oye, a relajarme, ¿no? Sin embargo, sí que pasarán por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, a partir del capítulo 2, nos habla de las siete iglesias, ¿no? Y las siete iglesias es una transición de la iglesia de Dios desde el año 31 hasta la segunda venida. Y todas ellas pasaron, pasan por tribulación, pasan por angustia, ¿no? Incluso el versículo que se utiliza, que es el de la iglesia de Filadelfia, dice en el versículo 10, hablando de la iglesia de Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Este concepto es que Dios nos va a guardar y muchas personas dicen que nos va a guardar en el sentido que nos va a raptar. Entonces no pasamos, no, nos va a guardar en el sentido que nos va a poner a buen recaudo, Nos va a poner en un lugar, va a enviar a sus santos ángeles para que nos guarden. Esos los 144.000 van a ser guardados, pero habrá muchos que serán iglesia de Dios y van a pasar por el martirio. Y yo sé, no quiero asustar a nadie, pero es así. Es decir, los discípulos, uno fue guardado, que fue Juan, fue el único que fue guardado. Bueno, todos fueron guardados porque al fin y al cabo el guardar viene en el concepto de guardar de la hora de la prueba en el sentido de no pecar contra Dios, ¿no? No significa de pasar o no pasar por la muerte, pero si lo miramos en el sentido de pasar o no pasar por la muerte, el único que no pasó por la experiencia de la muerte a través del martirio fue Juan. Los otros, todos murieron por martirio, ¿no? Entonces, iba a leer algo y no me acuerdo. Bueno, da igual, sigo, ¿no? En relación a... Ah, sí, Mateo, perdón. En Mateo 24, Mateo 24 nos habla de señales, ¿no? De la segunda venida, pero es muy interesante porque dice que va a ser dado pues el evangelio por martirio. Así lo dice la Biblia, dice por martirio, lo que pasa es que utiliza otra palabra, pero en griego se utiliza la palabra martureo, ¿no? En Mateo 24 dice, dice más, el que persevere hasta el fin este será salvo, hasta el fin, no hasta el momento del rapto, sino hasta el fin, este será salvo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿no? Cuando esto se ha predicado entonces viene el fin. Dice, para testimonio a todas las naciones. La palabra utilizada aquí, testimonio, lo podéis buscar si tenéis alguna concordancia en griego, veréis que la palabra usada para testimonio es martureo, que de ahí viene la palabra martirio. Por lo tanto, el testimonio se dará con con el carácter, con la vida, pero también se dará con también se dará con el martirio de las personas, aquellas personas que mueran en martirio serán un testimonio para aquellos que están observando y aún no han tomado decisiones, en ese momento al ver el testimonio de esas personas muriendo y cómo cantan himnos, cómo dan gracias a Dios, no entenderán eso y dirán, ¿cómo puede ser? Está a punto de morir ya sea decapitado, ahorcado, lo que sea, pero sin embargo esa persona está alegre. ¿Cómo puede ser? Yo quiero beber también de eso y entonces esas personas la sangre, por eso dice que la sangre de los mártires es semilla, no porque los mártires aún sigan vivos, sino porque el testimonio de ellos produce semilla para que otros, en la Biblia, no sé en qué lugar es en Apocalipsis, dice porque, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, no dice porque ellos mueren pero sus obras siguen, no es que ellos sigan y eso pruebe la inmortalidad del alma, sino que sus obras, su testimonio da fe realmente de lo que crean y por lo tanto dan testimonio de Dios y muchos que están con la duda o no creen terminan creyendo debido al martureo, debido al testimonio de aquellos que vindican el carácter de Cristo y dan su vida por amor a otros, ¿no? Entonces, hola, gracias por compartir la palabra de Dios, gracias a vosotros por estar ¿Andas con todo hermano? ¿Me has dejado callado? Bueno, espero que sea para bien Es bastante interesante escucharte la verdad, gracias Hay un solo Dios, sí, podemos hablar de eso, ¿no? Y un salvador, 1 Corintios 8, 6, ¿no? Todo lo que sea para fortalecer la fe de cada uno de nosotros es bueno Nadie puede morir tres veces, eso no es bíblico, es bíblico en el sentido Ah, mirad, es Mario, que nos hemos visto en los comentarios Bueno, por ejemplo, nos encontramos a Lázaro, Lázaro murió dos veces, una vez cuando murió de enfermedad y la segunda vez cuando murió más adelante, ¿no? Él morirá dos veces, pero es que si Lázaro hubiera sido impío, moriría una tercera vez en la tercera venida, ¿no? Por eso los fariseos, aquellos que Caifás, Ananías, Todos ellos que Anás, ¿no? Todos aquellos que participaron, ¿no? De la muerte de Jesús en la cruz, ellos morirán tres veces, la primera en su muerte natural, la segunda en el resplandor de la venida del Señor en su segunda venida y la tercera vez cuando sean otra vez resucitados con toda aquella multitud, ¿no? La vacuna no es buena, no, creo que no, ¿eh? No, no es caso a las personas que dicen que no pasamos por la tribulación, la iglesia pasa por la tribulación y, bueno, tengo muchos mensajes, me saben mal, he tenido que saltar, no, 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 no vamos a bloquear si no se falta el respeto, ¿eh? Tres venidas, ¿no? No creo eso de morir tres veces, bueno, no pasa nada, tampoco no es un tema de salvación, ¿no? Pero lo podéis ver, lo podéis ver perfectamente cuando Jesús mismo les está diciendo, a ver, ¿dónde es? No sé si es en Marcos, ¿no? En Marcos 8, no sé si es Marcos 8. No, no recuerdo, ahora no recuerdo, pero sí que es el momento que cuando está hablando con los, cuando está hablando con los, cuando está hablando con, con los fariseos, con aquellos, ¿no? que lo están juzgando, él dice, ¿no? Él dice, de aquí en adelante veréis al Señor venir en las nubes, ¿no? Y entonces ellos se escandalizan aún, ¿no? Aún más. Bueno, voy a explicar lo de morir tres veces, ¿vale? Lo normal para el cristiano es morir una vez. El cristiano debería de morir solamente una vez, que es la muerte que morimos aquí de muerte natural, ¿no? Salvo los 144.000, ¿vale? Hasta aquí todos de acuerdo, ¿no? Abel murió a manos de su hermano una vez, resucita y ya nunca más muere, ¿no? Pero Caín muere dos veces. Caín muere cuando murió de muerte natural y Caín vuelve a morir cuando es resucitado en esa segunda resurrección que nos habla en el libro de Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis dice que los otros muertos no volvieron a resucitar hasta pasado el milenio, ¿no? Recordemos que dice en Apocalipsis 20 en Apocalipsis 20 dice pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Una vez se cumplen estos mil años hay una resurrección de los impíos, ¿no? Que los cuales son dice cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión. Pero recordemos que ha habido esta resurrección por lo tanto él sale a engañar a las naciones, engaña a todas las naciones, a todos los impíos que están ahí los engaña, ¿no? Y dice y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra Agog y Amagog es decir una amplia multitud, ¿no? Dice el número de los cuales es como la arena del mar es decir millones y millones, ¿no? Esa es la muerte eterna, correcto. Y dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos es decir la ciudad la rodean porque la quieren tomar y dice y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y los envía pues al lago ese de fuego eso es el juicio final correcto entonces ahí nos vamos a encontrar que esas personas mueren la muerte segunda pero hay casos concretos de personas que lo que hacen es morir la muerte tercera y la muerte tercera para ellos es por ejemplo para aquellos que se levantan como hemos leído en Apocalipsis 1.7 dice aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron los que traspasaron a Jesús en la cruz los que lo enviaron a la cruz los que mintieron y dieron falso testimonio para que Jesús fuera crucificado todos ellos se levantan en la segunda venida y reconocen a aquel que han matado lo reconocen y mueren con el resplandor de su venida y ellos mueren esa segunda muerte en la segunda venida y la tercera muerte en la tercera venida entonces están todos bueno a ver ¿dónde se cree que llegue si el pueblo de Dios es Israel? ¿dónde se cree que llegue? a ver Jesús cuando venga por segunda vez no va a poner pie en esta tierra quien va a poner pie en esta tierra es el anticristo el anticristo es un sistema político religioso pero es que a la vez también el anticristo por antonomasia por excelencia es Satanás que es el que quiso usurpar el lugar de Cristo el lugar de Dios él es el anticristo y Satanás es el que va a hacer aparición aquí en la tierra y el que va a poner pie en esta tierra y la gente aceptará a ese Mesías como si fuera Cristo los protestantes generalmente los católicos aceptarán que es Cristo en su segunda venida que viene a reinar aquí en la tierra los musulmanes van a creer que es Alá que viene los budistas van a creer que es Maitreya todas las religiones los judíos van a creer que es el Mesías en su primera venida todas las religiones creen y están unidas en esto en que tiene que venir un salvador ya sea Maitreya ya sea bueno Buda no Maitreya el Mesías Cristo todos ellos comulgan en que tiene que venir un salvador a este mundo a traer la paz mundial por eso las Naciones Unidas y todos están trabajando para la paz mundial y por eso lo que están haciendo es preparar este mundo para recibir a Cristo teóricamente pero es que en verdad a quien van a recibir no es a Cristo sino es a Satanás haciéndose pasar por Cristo luego es cuando Cristo aparece en las nubes por segunda vez pero es que primero viene el falso Cristo que antes ya Jesús nos anunciaba en Mateo 24 que vendrán falsos Cristos y falsos profetas entonces Satanás es uno de los engaños el hecho de creer que Cristo va a venir a establecer el reino de paz aquí en la tierra el hecho de que Cristo o la gente crea que Cristo va a venir a poner el pie en esta tierra no es bíblico en Filipenses en Filipenses 320 en Filipenses creo que es Filipenses Filipenses 320 nos habla y ya ya finalizo con el directo nos hemos quedado en la segunda venida pero bueno en Filipenses 320 dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor Jesucristo cuando Cristo venga por segunda vez dice que somos arrebatados al aire para recibir al señor ¿no? y estar para siempre con él en ese momento estamos con él y estaremos con él mil años en el cielo ¿correcto? pero cuando Cristo cuando después de mil años vengamos aquí será en esta tierra la cual será transformada de nuevo será recreada habrá esa resurrección de los impíos y demás no sé si tenéis alguna duda alguna pregunta en relación a lo que a lo que he dicho en la segunda venida si dice que pone sus pies en el monte de los olivos es que esa es la tercera venida no es la segunda venida en la tercera venida hay muchos textos que hablan en la tercera venida recordemos una cosa cuando Cristo es que vamos a ver por lógica miro a ver de explicarlo con mis palabras Cristo viene por segunda vez cuando viene por segunda vez lo que hace es destruir la tierra deshace todo dice que en segunda de Pedro 3.8 dice que todos los elementos son no 3.8 no segunda de Pedro 3.10 creo que es mirad que dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche para los impíos para los justos en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas por lo tanto cuando Cristo viene por segunda vez esta tierra está desintegrada existe la materia existe la circunferencia la esfera quien quiera que es plana la planicie lo que queráis pero la tierra existe está lo que pasa es que está consumida no hay agua no hay bosques no hay montañas las islas han sido removidas todo está patas arriba ¿no? eso en la segunda venida pero recordemos Cristo no recrea la tierra en ese momento sino que la recrea cuando baja la nueva Jerusalén en la tercera venida ¿por qué? porque recordemos que pasan mil años después baja la nueva Jerusalén y la tierra está destruida está hecha un desierto Isaías nos habla mucho sobre la desolación de cómo la tierra va a quedar ¿no? el libro de Isaías ¿no? aparte Habacuc el libro de Habacuc hablando de la segunda venida nos dice la tierra se llenó de solabanza y el resplandor fue como luz ¿no? en relación a la primera venida pero luego nos dice rayos brillantes salían de su mano en verdad mano se traduce por costado por llaga por lado y es el costado traspasado ¿no? ahí es donde estaba allí estaba escondido su poder ¿no? dice delante de su rostro iba mortandad en la segunda venida y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar las gentes los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron ¿no? esto es lo que sucede en la segunda venida todo es destruido por lo tanto no podemos vivir en esta tierra porque esta tierra está destruida a la vez también el concepto es que el plan de la redención es un plan de la redención perfecta de 7000 años por eso el milenio son mil años justos ¿por qué? porque el sábado aquí en la tierra prefigura ese séptimo día ese séptimo milenio en el cielo ese reposo ¿no? que va a tener la tierra como dice en Levítico 25 dice que la tierra debe de reposar ese séptimo día y por lo tanto ese séptimo milenio la tierra reposará de toda su obra por eso el sábado es tan importante porque el sábado nos recuerda el reposo de esta tierra ¿no? que tiene que haber porque nos dice en Levítico 25 seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos está hablando de la parte de la agricultura ¿no? pero también está hablando de una parte espiritual durante seis años para el Señor un día es como mil años y mil años como un día durante seis mil años sembrarás tu tierra se siembra la tierra ¿no? y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos es decir aquellos frutos que son para salvación ¿no? durante seis mil años el mundo ha ido teniendo sus personas y muchas de ellas serán salvas ¿no? y dice pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para Jehová no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña la tierra queda en reposo chamuscada ¿no? lo siento por la palabra chamuscada pero en reposo durante mil años y después de ese milenio recordemos si se recreara en el momento de la segunda venida ¿qué sucedería? pasarían mil años y otra vez Cristo destruye la tierra porque en la tercera venida destruye a los impíos con fuego por lo tanto todo se vuelve a quemar vuelve a recrear no él se espera guarda ese séptimo milenio ese séptimo año de mil años lo guarda guarda la tierra no se crea no se trabaja y después cuando empieza la nueva semana por así decirlo que empieza con el octavo día por así decirlo octavo milenio el ocho símbolo de eternidad empieza la eternidad aquí en la tierra con la recreación de esta tierra por lo tanto cuando Cristo viene por segunda vez no pone los pies en esta tierra y vive en ella porque no hay lugar para vivir sino que vamos al cielo recordemos lo que dijo los discípulos en Juan 14 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a prepararos lugar arriba para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo os tomaré hasta donde yo estoy ¿no? se refiere a esto para que donde yo estoy vosotros también estéis en el cielo y ahí vivimos durante mil años luego venimos aquí a la tierra y aquí es donde bueno yo sé que hay gente que dice que no hay tercera venida pero bueno no pasa nada tierra nueva y cielos nuevos se refiere es en la tercera venida no en la segunda pone los pies claro que los pone los pone en la tercera venida en la segunda quien va a poner los pies en esta tierra es Satanás haciéndose pasar por Cristo entonces ¿y quiénes engañará a Satanás cuando sea suelto? engañará a los resucitados a todos los justos a todos los impíos perdón que resuciten o sea todos los impíos que resuciten en esa segunda en esa tercera venida hay mil años es que el problema son los mil años el milenio no es en la tierra sino que es en el cielo es arriba donde reinamos con Cristo mil años ¿y qué hacemos durante ese milenio? pues juzgar no sabéis que tenéis que juzgar a los ángeles dice Pablo juzgar examinar los casos de aquellas personas que no están con nosotros en el cielo y entender el amor de Dios y la justicia de Dios de por qué esas personas no están con nosotros la segunda venida y el rapto no es lo mismo es que el rapto no creemos en rapto creemos solamente en una segunda venida pero bueno mirad el tema estudiadlo y bueno me gustaría terminar con lo que había dicho de Isaías y ya terminamos el libro de Isaías nos dice a ver si encuentro donde era en Isaías nos habla de de esta tierra y de cómo la tierra va a quedar ¿no? cómo la tierra va a quedar desolada dice en Isaías 5 versículo 9 dice ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador las grandes y hermosas esto es una profecía que tiene que suceder cuando Cristo venga por segunda vez todo queda desolado no hay vida en esta tierra y yo dije ¿hasta cuándo Señor? y respondió él hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas si la tierra esté hecha un desierto el desierto es aquello como va a quedar la tierra cuando Cristo venga por segunda vez como un desierto ¿no? usted trata de trata de enredarme mucho creo que el confundido supongo que es usted ¿no? bueno no pasa nada si no no queremos lo mismo no pasa nada los que vayamos al cielo ya no seremos engañados por Satanás no claro que no estaremos dentro de la nueva Jerusalén y cuando bajemos en esa nueva Jerusalén es cuando hay la resurrección de los impíos y ellos sí que son engañados por Satanás y van a luchar contra la ciudad pero no prevalecen son todos consumidos ¿no? cada uno a su tiempo entonces desolada ¿no? cuando hablamos de la tierra desolada es que la tierra queda totalmente vacía ¿no? queda sin habitantes lo único que queda aquí es Satanás y sus ángeles ¿por qué digo esto? pues porque en el sistema que decíamos antes típico del santuario celestial cuando había la obra de expiación de borramiento de pecados y se declaraba la justicia de unos y otros eran muertos los pecados que habían sido confesados eran transferidos a Azazel que era símbolo de Satanás eran transferidos los pecados él cargaba con todos los pecados de todos y de todos aquellos que hacían pecados arrepentidos ¿no? perdonados y Azazel era enviado ¿dónde? al desierto no era dejado en el campamento habitando con todos sino que era enviado al desierto ¿y qué sucedía en el desierto? pues que estaba ahí Azazel el macho cabrío hasta que moría pues Satanás estará estos mil años solo meditando todo lo que ha hecho durante más de seis mil años todo lo que ha hecho en el cielo todo lo que ha provocado aquí en la tierra y y entonces lo que va a suceder es eso que una vez Cristo venga otra vez por tercera vez es cuando baja en la Nueva Jerusalén resucita a los impíos que hemos dicho y toda rodilla se dobla ante Jehová en la segunda venida no se dobla toda rodilla ante Jehová es en la tercera venida ¿por qué? porque todo el mundo todo el universo declara que Dios es justo que Cristo es justo aún así declaran la justicia de Dios pero no se quieren arrepentir esos pecados y finalmente mueren y el pecado deja de ser para siempre y vivimos en este mundo en esta tierra sin pecado sin que haya unas personas que estén ardiendo y maldiciendo a Dios sino que el pecado es exterminado para siempre y vivimos eternamente eternamente aquí en la tierra en la segunda venida ¿qué pasa? en la segunda venida lo que pasa es que Cristo viene destruye esta tierra con su presencia la quema todo con su presencia deshace todo y se lleva a los suyos a los 144.000 más los resucitados de todas las épocas Boleca dice que se ha perdido no, no soy testigo de Jehová de hecho los testigos de Jehová los testigos de Jehová no creen no creen esto los testigos de Jehová así como todas o el 99% de las religiones cree que el milenio es en la tierra incluso las religiones panteístas budistas paganas todos creen que tiene que venir un salvador aquí a reinar en la tierra y ese es el problema es que va a venir Satanás haciéndose pasar por Cristo ¿no? entonces ¿cree que Jesús es Dios? sí no soy mormón y bueno ¿cuánto dura un milenio celestial? mil años la Biblia habla de mil años entendemos que son mil años entonces bueno ya damos por finalizado a ver si alguien ha tenido dudas y nos quiere escribir a laverdadilustrada arroba gmail.com que nos escriba nos escriba por mezclaste todo bueno si alguien se ha quedado con dudas que no entiendo que si alguien se ha quedado con dudas pues que me escriba si quiere por privado a laverdadilustrada arroba gmail.com ¿no? entonces ahí explicamos y os explicamos pues un poco todo no soy cura ni soy pastor soy laico evangelista soy evangélico no tampoco miro de evangelizar pero no soy evangélico ¿no? en el sentido entonces me alegro de los que habéis entendido y los que no habéis entendido me disculpo si quizás no me he explicado bien pero hago un resumen rápido y termino tres minutos de resumen estamos ahora en la tierra estamos aquí soy protestante sí viene el fin del mundo Cristo viene en las nubes con todos sus ángeles escúchate porque esto es importante hago un resumen de todo lo que hemos explicado en tres minutos estamos aquí en la tierra caen trompetas plagas el mundo queda separado en dos grupos los que siguen al cordero y los que siguen a la bestia y a su imagen ¿de acuerdo? otro día hablaremos de esto estos dos grupos Cristo perdón perdón antes viene Satanás haciéndose pasar por Cristo aquí en la tierra engaña ¿no? incluso engaña a los que ya son engañados los engaña aún más ¿de acuerdo? pero después aparece Cristo en las nubes cuando Cristo viene en las nubes deshace toda la tierra consume a los impíos con su venida resucita a los muertos en Cristo desde Abel hasta el último mártir los resucita y juntamente con los santos vivos que han quedado los 144.000 son llevados al cielo aquí en la tierra en la segunda avenida quedan Satanás sus ángeles y la tierra echa un desierto ¿de acuerdo? los impíos todos muertos no hay ni una alma ni una persona viva aquí en la tierra todos muertos los justos resucitados y los justos que están vivos en el momento de la segunda avenida suben al cielo y están con Cristo mil años pasa el milenio bajamos en la nueva Jerusalén se baja en la nueva Jerusalén ¿qué sucede? se postra la nueva Jerusalén en la tierra y en ese momento también hay la segunda resurrección la de los impíos los impíos son engañados por Satanás para ir contra la nueva Jerusalén pero Cristo se levanta los consume a todos cada uno a su tiempo son consumidos muertos y sobre esas cenizas se recrea la tierra nueva porque recordemos que la tierra estaba destruida de la segunda avenida más la destrucción que se hace de esa tercera avenida después del milenio entonces sucede que a partir de ese momento la tierra es recreada de nuevo empieza el octavo milenio porque recordemos que el séptimo milenio la tierra reposa y el octavo milenio empieza el ocho el ocho justamente que el ocho es símbolo del infinito y empieza pues la eternidad sin pecado sin pecadores sin mal ya no hay llanto ya no hay dolor ya no hay lágrimas podemos estar con familiares podemos estar con personas que conocemos con amigos podemos estar con Cristo podemos estar con Dios y podemos estar con todos aquellos personajes bíblicos que son salvos y que reconocemos que nos dirán mira yo soy Pablo entonces a partir de ahí empieza la eternidad ¿de dónde saco lo del ocho? el ocho se saca de básicamente el plan de la redención está formado Dios creó la semana porque la semana es una enseñanza la semana es una enseñanza del plan de la redención la semana dura siete días porque el plan de la redención dura siete mil años seis mil años en los cuales estamos aquí en la tierra y se gana en almas para Cristo durante esos seis mil años y una vez pasan estos seis mil años Cristo viene en las nubes y pasamos mil años ese reposo en el cielo durante mil años y luego se vuelve aquí en la tierra y empieza digamos el otro milenio que sería el octavo empezaría digamos una nueva semana que es el octavo día y por lo tanto empieza pues la eternidad así que bueno ya estamos ya lo hemos explicado y cualquier duda nos escribís de acuerdo a laverdadilustrada arroba gmail punto com así que bueno ahora no voy a hablar del diezmo pero ya casi son los seis mil años así es ya casi son los seis mil años bíblicamente si lo miramos hasta la muerte de Jesús hay cuatro mil años desde la entrada del pecado sí entonces sabemos que a este mundo le queda relativamente poco por eso este canal yo mira yo a veces pienso y digo la verdad no ganamos últimamente seguidores pero bueno a veces Satanás nos ataca por ahí ¿no? y luego miro otras cuentas de personas cristianas teóricamente que se ponen a bailar que si tatuajes en las manos y empiezan a hacer cosas y ves que son súper populares ¿no? que tienen dos millones de likes cuando lo máximo que hemos tenido nosotros ha sido dos millones de visualizaciones en un vídeo ¿no? pero me doy cuenta que la verdad de Dios no es popular es decir antes del diluvio la iglesia de Dios estaba conformada por ocho personas y el resto eran eran impíos es decir era una minoría era una minoría la iglesia de Dios era una minoría en comparación con todo el mundo antediluviano que no seguía al señor ¿no? sin embargo cuando vino el diluvio esa minoría que era una minoría execrable ¿no? que eran ocho personas que que no eran ni un 0,0000001 de la población mundial pasaron a ser el 100% de la población mundial por lo tanto no tenemos que mirar de ser populares aquí sí claro que me gustaría que los vídeos se vieran mucho más porque son trabajo esfuerzo y quiero que muchas personas pues entiendan las cosas de la palabra de Dios pero la verdad no es popular y la verdad nunca será popular entonces cuando veo a veces cuentas que son de evangélicos cristianos lo que sea incluso adventistas y tienen millones de visualizaciones y demás pero veo el mensaje digo no me extraña seguramente si yo dijera no es que quienquiera se puede tatuar o quienquiera puede hacer lo que quiera porque Dios nos ama entonces obviamente tendría muchos likes pero yo no quiero likes yo quiero que la gente reciba la verdad o al menos lo que yo he entendido de lo que es la verdad así que bueno terminamos ya este directo y por eso predicamos lo que predicamos y a veces parece un poco duro porque hablamos de obviamente Cristo cuando venga va a destruir a unos y a salvar a otros ¿no? entonces bueno ya hablaremos de las 70 semanas de Daniel y hablaremos de muchas otras cosas ¿de acuerdo? así que bueno un abrazo para todos y repito aquellos que habéis tenido dudas en relación a a lo que hemos hablado del milenio la primera avenida segunda avenida tercera avenida cuántas muertes van a sufrir los impíos cuántos los justos etcétera me podéis escribir porque respondo yo mismo o mi esposa a laverdadilustrada arroba gmail.com nos escribís y nos ponéis en contacto por ahí y por ahí seguramente la respuesta es mucho más amplia que la que pueda dar aquí individualmente así que bueno un abrazo a todos bendiciones y nos vemos ¿cuándo el otro live? no lo sé ahora como tenemos a una bebé desde hace 14 días no podemos saber bien bien los horarios nosotros vamos a mirar de ir subiendo vídeos lo máximo que podamos pero no puedo decir mañana o el sábado o otro día ¿de acuerdo? así que bueno un abrazo a todos gracias por todos los que habéis estado en este directo y que Dios os bendiga saludos a todos bendiciones bueno dejo que os vayáis despidiendo gracias gracias un saludo un saludo un abrazo a todos bendiciones un católico puede creer a un adventista sí bueno sí tiene que creer a la Biblia no lo que diga un adventista yo soy adventista pero no me creáis a mí creed la Biblia y indagad en ella un abrazo bendiciones chao höo ¿qué es mi...? ¿qué fue? el involves ow